Llegas, se acabó una larga espera, este invierno es primavera porque llega Haces que mi alma sienta amor de nuevo, haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me pegue con cabal a ti, y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego, porque puedo ver a ti y esto es amor sincero Tu viste el frío con amor, tu haciéndome sentir mejor, porque llega encendiendo el corazón ¡Gracias!